Sion y Lennox Díselo Sion Después de tanto me gustas ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Díselo Ler En solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos sencillos compartimos Las ganas de rumbear En las noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real De verdad Lo que sentimo Lo que hicimo La curiosidad Que nos tiramos en la misma disco A pobres que no nos vimos Lo que sentimo Lo que sentimo Lo que hicimo La curiosidad Que nos tiramos en la misma disco Dónde mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena precisamente en Cartagena Déjame revivir, esto es un placer Pa' pa' baila Que la noche fluya, que el ritmo influya Ponle picante, que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Oh, oh, oh Dice De verdad Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que no piéramos en la misma disco Ahora echemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que no piéramos en la misma disco Dilemos a mí que nos vimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Sí, sí Zion y Lennox Feliz Asi, I love you baby Y Lennox La familia Sky rompiendo el bajo Dilemos Ma-ma-ma-mosti Boone Nene J-Babe Nene Volverme a poner el mundo al revés Oh, ay